bases de datos biológicas ¿cierto? por eso esta primera charla va a ser encaminada o esta parte de la charla del día de hoy va a ser encaminada a eso ¿no? que son las bases de datos que encontramos, su clasificación y en específico luego vamos a entrar un poco a ver la entonces bases de datos como tal pero ya relacionadas en lo que es las bases de datos para análisis metagenómicos ¿no? entonces más o menos siguiendo esa misma idea que Diana nos ha presentado ¿cierto? vamos a tener entonces informaciones de algunos que van a ser enfocados a ciertos marcadores entonces vamos a tener que poder identificar cuáles son, cuáles son sus diferencias qué información nos aportan y también vamos a tener otras bases de datos que van a implicar entonces otro conjunto ya informaciones ya de genomas completos o de ciertos marcadores ya masivos que están repartidos en diferentes partes del genoma bueno, veremos diferentes aproximaciones y cómo entonces el uso de ellos qué contienen y cuán actualizados están pues nos va a determinar un poco cuál es el resultado último de lo que encontremos y por lo tanto ya veremos que cuando pasemos a la parte de software online de una presentación muy corta o mencionaré básicamente algunos de estos programas entonces veremos cómo muchos de ellos van a tener cuando ya uno interactúa con ellos distintos ¿cierto? conjuntos de bases de datos con los que ellos enlazan entonces por lo tanto no es sólo su aproximación computacional ¿cierto? los software o cómo procesan los datos sino también con qué bases de datos se alimentan y sus versiones las que van entonces a inferir en el resultado final ¿listo? y la última parte pues del día de hoy pues será el inicio de esta práctica la parte práctica que la continuaremos el día de mañana pero esta primera parte va a ser entonces relacionada con el montar estos datos que están ustedes descargando en este momento y como menciona Diana vamos a tener las dos aproximaciones inicialmente como para que ustedes puedan reconocer entonces cuáles son las diferencias entre un WALG y un SEQUENCE que estamos secuenciando todo versus entonces una base de datos dirigida como el 16S ¿no? y ver que al ver cómo entonces cómo entonces cuando nosotros comparamos un conjunto de datos de tal tipo qué bases de datos nos van a aparecer disponibles y si ponemos otra base de datos qué nos saldrá o cómo no puede ser no la mejor opción o si es la mejor opción ¿listo? entonces la idea es que entonces hoy entendamos las bases de datos y podemos entonces implementarlas adecuadamente y nuevamente cuando ya lleguemos a más adelante podamos ver entonces tomar esas decisiones de una forma más más consciente ¿no? entonces nada aquí ya como para entrar en materia ya después de esta parte introductoria general vamos a ver que vamos a tener que en general nosotros independiente del tipo de análisis que vamos a hacer vamos a iniciar ¿cierto? con un material genético ¿cierto? que va a ser recuperado en muestras biológicas ¿cierto? de nuestro interés o medioambientales y esto no es nada más lo que ya Diana nos ha comentado nos ha venido mostrando de cómo se realiza que toma una muestra ¿cierto? y que puede venir de diferente de diferente tipo ¿cierto? aparte de esto vamos a tener una serie de aproximaciones genómicas ¿cierto? una serie de procedimientos de laboratorio húmedo que van entonces a permitirnos generar eso de una forma de datos informáticos ¿cierto? como lo que ya vemos o que ustedes ya pronto han visto de muchas maneras que son esas secuencias ¿cierto? que tenemos en gran cantidad que son esos formatos FASQ y la idea es que a partir de toda esta parte que nosotros generamos aproximaciones genómicas y elementos como tal del conocimiento de la genómica van a interactuar junto con lo que serían herramientas bioinformáticas ¿cierto? que sería gran parte de la idea de lo que estamos viendo en este curso ¿cierto? esas herramientas bioinformáticas las diferentes aproximaciones y alimentadas de esas bases de datos van a interactuar con lo que tenemos para poder entonces generar unos resultados que van encaminados básicamente a dos tipos o dos conjuntos grandes de resultados que vamos a ver que va a ser básicamente analizar lo que sería esa estructura taxonómica ¿cierto? presente en comunidades bacterianas o microbianas más que todo microbianas y vamos a ver que eso es más que todo quiénes son los que están allí ¿cierto? qué es lo que encontramos y va a depender pues también de todos estos elementos ¿cierto? sobre todo las herramientas informáticas y la información que nosotros generamos hasta que digamos hasta qué nivel de identificación o qué tan claro podemos llegar o qué tan profundo podemos llegar a esta taxonomía ¿no? como también dependiendo de la estrategia que utilicemos podemos llegar a hacer predicciones o determinar una función y esto es un poco lo que ya les mencionó Diana desde clases pasadas que tenía que ver con la generación de resultados ¿cierto? que si ustedes estamos trabajando con un 16S nosotros podíamos inferir o hacer asunciones de una posible función ¿cierto? relacionada con la identificación taxonómica de lo que encontramos es decir básicamente sabemos que encontramos un determinado microorganismo un punto de microorganismos que ya por literatura saben que están asociados con tales funciones entonces podemos inferir ¿cierto? con ciertos programas qué funciones está cumpliendo una determinada comunidad bacteriana en un entorno o una muestra biológica que estamos tomando ¿no? entonces eso incluso creo que lo abordaremos en una guía ¿cierto? y podremos realizar este tipo de funciones pero también podemos hacer por tecnología de shotgun ¿cierto? cierta predicción funcional a partir de estas ya a partir de las secuencias que encontremos o si trabajamos ya en metatranscriptómica más o menos lo que ya nos mencionó Diana pues ya tenemos mayor nivel de confiabilidad en lo que estamos encontrando pero aquí simplemente para tener en cuenta que podemos tener estructura taxonómica o función principalmente el 16S nos va a permitir abordar esto desde esta parte de la estructura taxonómica ¿cierto? estructura taxonómica que es lo que estaremos todos este curso viendo gran parte ¿listo? ahora sí entonces ¿qué tenemos? ¿qué son las bases? ¿o qué es lo que son las bases de datos biológicas? entonces como ustedes ya se imaginarán o ya como yo creo que en general ya todos manejan ¿cierto? vamos a tener distintas bases de datos ¿cierto? y esas las podemos clasificar dentro en dos conjuntos generales la primera de ellas va a consistir en lo que nosotros conocemos como bases de datos primarias y esto es como dice aquí entre paréntesis básicamente bases de datos de almacenamiento entonces son datos originales que proceden directamente del experimento y que normalmente son incorporadas por los autores a estas bases de datos es decir que son generalmente los resultados que nosotros generamos cuando estamos haciendo un proyecto de investigación y cuando vamos a publicar hay veces nosotros lo que hacemos es vincular estos resultados ¿cierto? para tener digamos el respaldo ¿cierto? nos lo piden en algunas publicaciones entonces este conjunto de bases primarias pues como ustedes imaginarán pues no tienen mayor curaduría simplemente digamos tienen unos parámetros generales que se incluyen digamos al subir o montar en estas bases de datos que implican pues información relacionada con el tipo de muestra digamos método de extracción o localizaciones ¿cierto? algo que nos alimenta esos metadatos ¿listo? pero en general esto nos implica en que hay un conjunto muy grande de información porque todos están aumentando o están digamos alimentando estas bases de datos entonces son muy grandes numerosas y normalmente todo el tiempo están creciendo entre esto vamos a encontrar bases de datos como lo pueden ser el Jim Bag en el SEMBOL o el DDV ¿cierto? que son bases de datos que aunque tienen muchas digamos informaciones en general para corresponder a bases de datos de secuencias también tenemos por ejemplo bases de datos común y prot que son básicamente o son principalmente de proteínas también tendremos bases de datos que ya incluyen estructuras por ejemplo proteínas como va a ser el PDV o incluso bases de datos ¿cierto? como el MEDLINE del Publimed que ya son bases de datos de artículos y en general veremos que aunque ellos tienen su conjunto y todo de información algunas veces veremos que entre estas bases de datos hay hipervínculos que nos van a permitir entonces interaccionar entre ellas bueno entonces tenemos aparte de estas bases de datos primarias vamos a tener las bases de datos secundarias que serían las que ya pasan por un proceso de curaduría es decir que ya paneles de expertos o personas expertas van a revisar estas bases de datos primarias ¿cierto? y van entonces a pasar por ese proceso de revisión ¿cierto? para que al construirse estas bases de datos secundarias pues hayan pasado por un refinamiento una eliminación de redundancias o una buena clasificación ¿cierto? eliminar pues digamos algunos datos que de pronto no sean sólidos ¿no? entonces entre estas vamos a tener REPC ¿cierto? que es una base de datos de secuencias de referencia o bases de datos de taxonomía en el cual pues van a estar digamos vinculadas con que muchos de estos cambios en digamos a nivel de taxonomía se puedan presentar entonces van a estar verificándose estas taxonomías por ejemplo que no se estén clasificando con digamos denominaciones antiguas o su PROC por ejemplo que son proteínas que ya vienen por ejemplo de un proceso de revisión ¿no? o MIN que relaciona entonces genes y enfermedades en los cuales pues van a tener que estas relaciones sean fuertemente establecidas y que pues sean pues reconocidas ¿no? entonces a pesar de esto pues estas bases de datos contienen pues derivados de bases de datos primarias sin embargo esto del hecho de que sean curadas y que estén sometidas a revisiones va a implicar de que no son actual todo el tiempo actualizadas o no se genere en todo el tiempo un incremento de datos y eso implica pues que también requieren un esfuerzo más grande entonces por lo tanto esas bases de datos secundarias son más confiables pero no son tan grandes y no todo el tiempo se están actualizando pero ya nosotros al tener en cuenta este tipo de diferencias podemos entonces saber cuándo se incluye en un análisis bueno en general como vemos aquí en esta diapositiva tenemos un conjunto grande de posibles bases de datos según esta publicación ¿cierto? de Rignet y colegas del 2019 aproximadamente 1613 distintas bases de datos y plataformas pues se encuentran cada una con distintas funciones ya veremos que algunas serán relacionadas con como lo mencionamos un poco con proteínas otras con estructuras otras con secuencias otros van a dar simplemente posiciones de donde se encuentran muestras o reservorios digamos de bueno de diferente de diferente categoría entonces en general estas colecciones independientemente de la base de datos que se genere estas colecciones de datos sobre digamos sobre las ciencias de la vida son recolectadas de diferentes experimentos de diferentes experimentos sea necesario pues la creación de bases de datos que normalmente estén revisando recopilando y organizando de una forma pues significativa y tratando de eliminar esas redundancias para que no sean digamos confusas listo entonces esto van a ir como mencionábamos nucleótidos proteínas estructuras de proteínas de cristales cierto o medidas de expresión génica también que podemos encontrar o interacciones proteína 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 dna red de interacción bueno diferentes funciones que podemos encontrar normalmente que tenga mucha información que sea fiable que sea muy fácil de buscar son como características propias de buenas bases de datos que sea rápida también se necesita que tenga interfaz amigable con el usuario y que pues tenga formatos de salida para que nosotros podamos y sobre todo que se le agradece mucho estas bases de datos que sean de carácter gratuito para que nosotros podamos acceder obviamente otras serán de pago listo bueno entonces así simplemente a manera de esquema muy general tenemos las bases de datos que podemos encontrar algunos ejemplos vamos a tener entonces por ejemplo bases de datos de carácter digamos de secuencias de nucleótidos en los que encontramos por ejemplo el NSBI ¿cierto? como lo mencionábamos el GIMBANK el Ensembl que pertenece digamos que es sostenido por el EBI o el DBJ ya mencionamos que son tres de las principales bases de datos ahorita hablaremos un poquito más de ellos también tendremos algunas bases de datos como el SGD que son básicamente bases o repositeros de genomas de levaduras también tendremos el EBI ¿cierto? Genomes que nos va a proporcionar estadísticas ¿cierto? y acceso a recopilaciones de genomas completos en este caso de diferentes organizaciones Ensembl Unigem o Database de STS de se cuenta ya tiene que ver más que todo con entonces elementos de etiquetas de transcripción ¿no? veremos que en general pues tenemos una gran variedad simplemente algunas de las principales sin embargo vamos a tener muchas muchas más también tendremos bases de datos a nivel de proteínas como el SWEEP PROD el TREMBLE ¿cierto? ya veremos un poquito también tendremos algunas como el UNIPROD también hablaremos un poquito de ellas pero simplemente aquí para mencionar como de las que son de las principales o PIR ¿cierto? que eso hace parte también de un consorcio para la generación de esas bases de datos también tendremos el PFAN o el PROSITE bueno también tendremos bases de datos de estructuras por ejemplo como ya la mencionamos el PDB que básicamente son estructuras de proteínas que ustedes podrán interactuar o el ESCO ambas van a tener estructuras tridimensionales en las cuales ustedes van a poder explorar pueden hacer verificaciones descargar esos cristales y poderlo pues mirar por diferentes digamos programas ¿cierto? para poder entonces explorar o ver CAD o NDD también son algunas de estos bases de datos de este tipo o también tendremos algunas rutas metabólicas como K, BioSig, BrendaM y Bright que también van a alimentar pero estos ya son relacionados más que todo entonces con rutas como dice metabólicas como para inferir cuáles son las posibles funciones que se estén generando o vías que se estén realizando en una determinada muestra eso también lo podremos ver o para otras funciones no solo tenga que ver con metagenómica sino que en este caso estamos presentando bases de datos generales pero general ustedes verán esto también mucho en otro tipo de análisis que se realiza bueno entonces de las bases de datos principales que podamos encontrar a nivel de secuencias encontramos lo que es el GIMBAN que es mantenido por o digamos custodiado por el centro de informática el NSBI ¿cierto? NSBI que ya conocen digamos por decir así sería el centro de informática digamos de americano tenemos el EMNA que es otra base de datos de secuencias que es por el está digamos mantenido por el Ensemble AVI o el DBJ que también tiene que es la base de datos que mantenía digamos por ese centro que es un homónimo el DDBJ ¿cierto? que correspondería al de Japón ¿cierto? que es lo interesante que estos tienen colecciones ¿cierto? una colección de datos estructurados ¿cierto? con modelo de almacenamiento de fácil búsqueda indexados y con una actualización periódica de esa información y de referencias cruzadas y eso es muy importante porque todas estas tres hacen parte del International Nucleodose Queen Database Collaboration o el INSDC que lo que nos implica es que toda la información que esté almacenando el NGINBAN con el ENDA se interrelaciona entre ellos es decir que lo que encontremos en esta base de datos la vamos a encontrar en esta o en esta ¿cierto? entonces que están en constante crecimiento entre cada una de las distintas bases de datos que podamos entonces encontrar en cada una de ellas ¿listo? bueno entonces hay preferencias cruzadas en el NSBI tal vez una de las que nosotros conocemos más o la que más utilizamos pues ustedes ya saben es una plataforma que alberga gran cantidad de herramientas ya sea para como lo que decíamos subir información ¿cierto? subir datos descargar o aún aprender tutoriales ¿cierto? tiene una gran cantidad de herramientas para nosotros hacer digamos búsquedas de estructuras como vemos aquí o buscar bases de datos de DNA de RNA podemos buscar también entonces literatura proteínas también podemos observar aquí que tienen bases de datos ¿cierto? o de taxonomía aquí vemos que hay un conjunto grande digamos de recursos a los cuales podemos acceder y también pues tienen herramientas como lo que podemos encontrar que es el Blas de Primer Blas ¿cierto? visualizadores que todos estos vamos a tener digamos disponible directamente en esta plataforma aparte de que entonces tiene esta base de datos de secuencias que es bastante numeroso ¿cierto? entonces aquí en este gráfico vamos a ver que no es solo numeroso sino que está en constante crecimiento aquí tenemos digamos desde la digamos antes de digamos de 1990 ¿cierto? como el 80 y algo no recuerdo bien la fecha tenemos entonces el crecimiento como fueron incrementando se han ido colocando ¿cierto? tanto bases aquí en este término de bases nucleotíricas o secuencias y aquí vamos a representar lo que serían las entradas a esta base de datos tanto de bases como de secuencias inicialmente lo que tenemos aquí como en color azul para representar a la base de datos de como tal tradicional ¿cierto? el que veníamos mencionando el del Jin Bang ¿cierto? y como ha ido creciendo ¿cierto? y como ha ido aumentando el número de bases y número de secuencias y hemos visto que es bastante grande sin embargo no solo se está alimentando de esta base de datos de secuencias digamos Sanger que normalmente fue la que aumentó en gran medida digamos esta base de datos sino que también ¿cierto? aproximadamente 2003 2000 más o menos fue aumentando llegada de la secuenciación ¿cierto? de próxima generación y por lo tanto la secuenciación de genomas completos como vamos viendo como ha existido ¿cierto? un aumento fuerte en una vez que fueron aumentando y fusionar este tipo de datos con esta base de datos hubo un aumento supremamente rápido de esta base de datos y llegó de manera prácticamente que inmediato una vez se generó esta base de datos aumentó o sobrepasó la cantidad de bases que han sido secuenciadas con otras tecnologías vemos como fue secuenciado o fue superado rápidamente y que ha seguido creciendo para febrero que es la última actualización de estos datos para febrero de este año vemos como ha superado fuertemente ¿cierto? las bases de datos en términos de nucleótidos y a nivel de secuencias vemos prácticamente el mismo comportamiento ¿cierto? vemos como se tenían ese número de bases aumentó o se incluyó esta base de datos esta base de datos en el NSBI y vemos como a medida que prácticamente subió se incluyeron la base de datos empezó ¿cierto? de ahí en adelante a crecer y vemos como ya por lo menos para el 2000 ¿cierto? 2000 por ahí 2014 más o menos 2015 creo que 2015 ya superó ¿cierto? los de el tradicional ¿cierto? el que no hay bien ¿cierto? entonces y va para arriba ¿cierto? y aquí podemos ver como como es la la diferencia en estos valores igual ustedes pueden estar consultando fácilmente nosotros que podemos compartir las diapositivas en estos enlaces pueden consultar como los valores exactos si tienen digamos y hay otros estadísticos bastante descriptivos y informativos si les interesa pronto ver un poco más esta fase de crecimiento bueno no solo ¿cierto? está creciendo el NSV en términos digamos de de secuencias o nucleótidos sino que también ha tenido un crecimiento fuerte en el número de usuarios aquí simplemente mostraré los usuarios ¿cierto? que han tenido junto con digamos las bases de datos y este no digamos no tenemos una una gráfica más actualizada sin embargo pues vemos que el número de usuarios pues ha incrementado casi que igual que el número digamos de bases que se encuentran en la base de datos adicionales bueno ahí ya veremos que en general siempre hay un número muy importante de usuarios pero no solo albergan este tipo sino que también vamos a tener o recopiladas esa información que estamos obteniendo igual o de secuenciación digamos masiva ¿cierto? de forma organizada y lo vamos a poder encontrar ¿cierto? de forma de archivos crudos a partir de unos archivos que se llaman SRA que nos dicen que es Sequent Read Archive que es lo que nos va es a guardar de una forma comprimida todos estos archivos entonces si nosotros ingresamos al GIMBank y buscamos la base de datos de SRA vamos a encontrar entonces una gran cantidad de información de este tipo de secuenciación la cual alguna va a estar disponible de forma abierta mientras que otra pues si va a tener ciertos permisos para poderlos acceder ¿no? pero en general casi toda la mayor parte de la información va a estar disponible de forma gratuita va a tener también información de contis o scalpels de ensamblados derivados de bases de datos de secuencias sin procesar o genomas parciales organizados ¿cierto? o completos de organismos definidos taxonómicamente presentados como valgenome secuencios es decir genomas que se están ensamblando a partir de estas tecnologías y también a partir digamos de secuencias de RNA ribosomales que podamos entonces observar o que se han encontrado ¿cierto? como ribosómicos como el 16S o FODMIC que pueden encontrarse de forma regular en este tipo de plataformas o en esta plataforma por otro lado tenemos la base de datos europea el ensambio de EBI en el cual al igual que la LNSB tiene un crecimiento bastante importante en este caso tenemos representado las secuencias que hasta mayo de 2019 la versión más actualizada presentó una forma difícil de verla entonces creo que era complicado verla sin embargo si la parte de abajo de la referencia se está mostrando digamos el dato actual a el 17 de febrero de este año ¿no? pero ahí simplemente es para representar que aquí tenemos digamos nuevamente en este color azul lo que serían las bases que se han secuenciado perdón las secuencias que se han reportado que se han ingresado ¿cierto? y también tenemos entonces las bases en color negro que incluso que también se están generando sin embargo pues aquí tenemos en color la escala de secuencias y la escala de bases vemos que aunque están digamos coincidiendo simplemente son diferentes de magnitud aunque tienen el mismo comportamiento ¿no? aproximadamente se tienen 17 2 millones ¿cierto? 2.706 millones de secuencias actualmente en el ensamble y estos cuando vemos cómo se componen o cómo están repartidos vemos que tienen distintas bases de bases por ejemplo secuencias cortas transcritas bueno diferentes que no importa de pronto simplemente mostrar que hay bastantes bases de datos sin embargo la mayor parte de estos datos o esta información está proveniendo casi el 70% de datos de wall-gen-on-sequence entonces vemos que la tasa de crecimiento pues es bastante fuerte o bastante relevante y también tenemos el caso pues del BJ que va a ser la base de datos de esta que sería la japonesa ¿no? entonces vemos también que tiene una gran cantidad de digamos de bases que están reportando ¿cierto? y también no solo digamos de bases de datos de DNA sino que también van a albergar bases de datos de proteínas como de Uniprot ¿cierto? Uniprot que van a ser entonces ya un poco más revisadas más pulidas ¿cierto? y bueno otras bases de datos incluso se alimenta también de la base de datos del PDB ¿cierto? que es de estructura de proteínas entonces general vemos que tienen un gran repertorio de opciones de elementos para hacer digamos frente ¿cierto? de elementos que nosotros podemos usar y toda esta información nosotros la podemos acceder desde diferentes autosómicas pero también desde la metagenómica hacer uso de estos conjuntos de datos ya sea desde directamente de datos algunos programas directamente de datos que se almacenan en esta base de datos de forma digamos primaria o desde bases de datos ya procesadas que serían las secundarias que generalmente incluyen estos programas debido pues que son más más segundas pero bueno hablando un poco ya de lo que sería proteínas vamos a encontrar por ejemplo esta base de Aron Uniprot KB cierto y el Tremble en el cual también tiene una cantidad importante de secuencias vemos que en el orden de 200 megas de 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 entries cierto de ingresos cierto a esta a esta plataforma vemos también como ha ido creciendo desde el 97 cierto y como ha ido subiendo aquí tenemos un bajón que fue por una revisión que realizó esta en esta base de datos en el cual todas las bases de datos redundantes fueron eliminadas entonces al siguiente año pues volvieron y comenzaron sin embargo a pesar de eliminar esas redundancias pues vemos que ha existido un incremento importante de secuencias relacionadas en este caso a proteínas entonces en este caso como vemos hay aproximadamente 200 más de 230 mil cierto 230 megas de secuencias que se están almacenando en esta base de datos y lo que corresponde a pues un número bastante mayor haya transformado a lo que sería aminoácidos simplemente hay que mostrar que está creciendo y como se reparte pues vamos a ver que a nivel de bacteria se tiene más del 66% de la de la información va a corresponder a este grupo taxonómico a este grupo cierto el otro grupo el que le sigue en frecuencia van a corresponder a proteínas relacionadas con eucariotas y luego en menor proporción cierto arqueas virus y otros cierto entonces vemos que la mayoría va a ser entonces a bacteria y dentro eucariota que tendríamos digamos este porcentaje el 28 pues está repartido básicamente en viril planta E 20% hongos fungi 22 insecto nematoda cierto otros mamíferos humanos pertenece a un porcentaje pequeño sin embargo pues está bastante bien encaracterizado pero comparado pues con el resto de organismos que están incluidos pues no no se ve tan imponente pero pues aquí tenemos todos los demás y otros pues van a corresponder al 17% entonces vemos que está bastante bien alimentada esta base de datos base de datos como PBD pues tenemos lo que mencioné ustedes pueden descargar de allí bastante información relacionada con las proteínas y visualizarla explorarla ver cambios cómo pueden alterar esas proteínas bueno sus funciones o podemos tener algunas bases como esta Genome Online Database que es una base de datos ya más elaborada ¿cierto? en el cual bueno más elaborada simplemente tiene como una verificación o pulida ¿cierto? de lo que serían genomas que se están almacenando en esta base de datos tanto de ¿cierto? genoma pero también de proyectos que se han obtenido genomas a partir de metagenómica ¿no? entonces pueden acceder búsquedas vemos aquí que tienen pues una cantidad importante de muestras de estudios que están incluidos y pues aquí simplemente como el panel de búsqueda igual les dejamos los enlaces por si a alguno le interesa o ya quieren explorar de pronto una opción que no hayan visto que no conozcan esa base de datos pueden ingresar y pueden entonces seguir consultando casi todas estas plataformas tienen muchísimas muchísimas opciones para explorar pero bueno ya viendo como la generalidad de las bases de datos ¿cierto? de la disponibilidad de recursos información biológica que disponemos ¿cierto? vamos a hacer un focus sobre lo que serían las bases de datos para metagenómica y veremos pues que ellas van a depender de digamos de la estrategia o cómo se se almacena vamos a tener por ejemplo bases de datos que van a estar relacionados por ejemplo con marcadores o asignaciones de taxonomía que digamos como el que nosotros nos vamos a enfocar en este caso a partir por ejemplo de homología con bases de datos de referencia que son estrategias a partir de lo que serían los amplicones ¿no? que es como nuestro fuerte en este curso tres bases de datos son normalmente utilizadas en este tipo de estrategias con amplicón que ya veremos que o de pronto ya han visto que son que se aparecen mucho en los artículos una de ellas tal vez una de las que más en su momento se referenciaron es la del Green Jeans mantenido por Berkeley Labs ¿cierto? próximamente no está tan actualizada ¿cierto? digamos que esta no ha sido tan persistente en sus actualizaciones sin embargo pues sigue siendo bastante utilizada hoy en día ¿cierto? pero pues digamos que ha sido sustitutiva un poco por otras opciones como Silva por ejemplo que la tenemos aquí bueno Silva es otra base de datos muy utilizada mantenida por el Max Tohan Institute ¿cierto? está un poco más actualizada más o menos esta versión ya incluso tiene algunas versiones un poco hasta más ya normalmente eran libres ya hay una versión un poco más creo que ya ya se restringe cierta un poco a permisos para poder utilizar las versiones más recientes sin embargo tampoco es que haya una diferencia abismal entre la que está disponible de forma completamente abierta y tenemos también la base de datos del RDP generalmente cuando veamos estos software van a ver que van a tener de esos software online van a tener disponible estas bases de datos y ustedes inmediatamente si dicen bueno tengo tales y tales bases de datos y mi conjunto de datos son de por ejemplo son de Amplicon ya saben por ejemplo a qué posible base de datos ustedes van a apuntar ya tienen ya saben que esas tres posibles bases de datos pues tienen conjuntos de información basadas en Amplicon sin embargo ya veremos que no todas tienen ¿cierto? dirigen la misma información o pueden tenerla para algunos para algún grupo taxonómico pero puede variar para otros como por ejemplo Funky ¿no? ya veremos eso en detalle cada uno de ellas pero ya retener la información de que estos van a ser nuestras bases de datos que nos van a hacer relevantes también también tenemos bases de datos ¿cierto? que van a ser que pueden ser utilizadas por estrategias como la de Shogano o Aging on Sequency en el cual ya no van a ser la clasificación a partir digamos de una única región ¿cierto? un solo marcador sino que al tener información de mucha ¿cierto? muchas partes del genómio podemos hacer uso de diferentes marcadores específicos de clados aproximadamente una base de datos como la de Metaflan normalmente veíamos reportada la 2 ya actualmente aparece la 3 incluso no aparece disponible para ciertos programas utilizar la 2 sino que directamente hay que saltar a la base de datos de Metaflan Metaflan 3 esta base de datos como mencionamos es basada en utilizar marcadores ¿cierto? específicos de estos clados y tiene aproximadamente una mega de ellos ¿cierto? de este tipo de genes y estos provienen o han sido construidos aproximadamente a partir de 17.000 genomas de referencias que están repartidos aproximadamente 13.500 bacterias y arqueas más de 3.500 virus y aproximadamente 110 eucariotas entonces ¿qué es lo que hacen? en este caso se colocan y ellos empiezan a buscar entre todos esos marcadores ellos a qué corresponden y nos permiten entonces inferir cuál es entonces nuevamente la composición digamos de la taxonomía pero ¿cierto? de una manera más abierta ¿cierto? entonces eso va a tener esa diferencia y ya sabemos que entonces esto va para otro conjunto de datos que serían por ejemplo el de Gunnall-John Sequence y 8K de entrada la precisión va a depender de la calidad y la integridad de las bases de datos utilizadas es decir si nuestra base de datos no está muy actualizada o es una versión antigua entonces pues eso va a cambiar y si utilizamos una base de datos más nueva pues esa clasificación va a cambiar no solo por la cantidad de información en read y homología que presenten sino en cómo están asignados o la taxonomía a la cual está vinculada esas bases de datos entonces podemos tener bases de datos que aunque están clasificando bien simplemente por ser antiguas de pronto aparece otro nombre que ya ha sido actualizado en revisiones taxonómicas entonces eso puede cambiar entonces normalmente podemos tener por ejemplo bases de datos como Silva que aunque veremos más adelante que pueden tener por ejemplo elementos que son que tienen su base de datos digamos inicial o construcción antigua sin embargo sus verificaciones de taxonomía se están actualizando constantemente y tener en cuenta que de todas maneras vamos a tener bases de datos inevitablemente completas es decir que vamos a tener siempre huecos o RITs que no van a poder ser clasificados con estas bases de datos y nos van a aparecer entonces como secuencias sin asignar ¿listo? entonces simplemente tener esto en cuenta entonces ya dando un zoom sobre cada una de estas distintas bases de datos centrados principalmente en lo que serían estas de de amplicones mencionamos inicialmente el RDP no solo es una base de datos sino que es una página que tiene un conjunto importante de herramientas para poder hacer distintas columnas como más bien una plataforma sin embargo tenemos que tener en cuenta miren más o menos lo que mencionaba por ejemplo esta la última liberación de esta base de datos fue en septiembre 30 del 2016 ¿cierto? más o menos conteniendo toda esta cantidad ¿cierto? 3 millones ¿cierto? más de 3 millones de secuencias de 16S ribosomales esta es sobre la que apuntaría ¿cierto? la identificación cuando se hace bacterias mientras que para hongos tienen aproximadamente 125 más de 125 mil secuencias pero su identificación o el la el amplicón de referencia que se construye esta base de datos va a ser de el gen 28 de la unidad ribosomal ¿cierto? de la unidad ribosomal pero vemos que a pesar de que esta fue digamos la última vez en términos de la construcción de la base de datos la taxonomía ha sido digamos ajustada modificada la última vez que fue ajustada fue en agosto 14 del 2020 más o menos los que les mencionaba entonces aquí simplemente tener en cuenta que importante es tener en cuenta que el RDP entonces nos va a clasificar lo que es las bacterias y las arqueas con ¿cierto? con el 16S ¿cierto? bueno va a permitir hacer un control de calidad de alineación bueno esas cosas vamos a hacerlo con este y mientras que para hongos va a ser entonces como mencioné con el 28S encontrarán pues nuevamente también el enlace de esta por otra parte Silva va a contener también su conjunto de información la última versión es la 138.1 la última actualización vamos a ver que más o menos ustedes cada vez que entren en la página en estas páginas van a encontrar entonces el número de secuencias que están siendo afinadas incluso aquí vemos que para la unidad pequeña la unidad larga ¿cierto? y vemos que entonces van incluso a asignarlas incluso en términos de ya veremos esto ¿cierto? lo que corresponde el PARC o el REF ¿cierto? entonces van a ver que ustedes van a tener entonces esta diferencia ¿cierto? en esta base de datos pero en general simplemente mencionar ¿cierto? cuánto es el número de secuencias que tienen disponible para esta unidad y para esta ¿listo? y nos hacen en esta clasificación solo para mencionar 16S utilizan para prokaryotas y el 18S para eukaryotas entonces aquí miren que ya tenemos diferencias ¿no? en ¿cierto? cuál base de datos están utilizando para otro conjunto entonces si ustedes tienen una región por ejemplo para hongos para fungios que ustedes tengan y que se envasen en el 18S o en el 28S pues por ejemplo no van a utilizar SILVA sino que van por ejemplo a una opción como el RP ¿no? entonces ahí ya van encontrando esas diferencias que pueden ser sustanciales bueno y finalmente la tercera que es muy conocida lo que sería el GreenGills básicamente una base de datos que también tiene 16S y también tiene entonces 18S ¿cierto? LSU y ITS y miren que este también es muy importante porque muchas bases de datos ¿cierto? perdón muchos digamos análisis que se hacen sobre algo se abre sobre ITS entonces pues tienen que considerar pues que esta es la base de datos que tiene este conjunto de información y que sería entonces la idea para comparar ¿no? entonces si nosotros elegimos una base de datos equivocada pues nada simplemente cuando nos va a la clasificación todo nos va a decir no clasificado error de clasificación y bueno va a dar pues problemas ¿no? entonces simplemente tener en cuenta ese tipo de cosas un poco más rápido simplemente tener en cuenta que hay otras bases de datos ¿cierto? algunos programas que utilizan para su clasificación no solo de las secuencias sino de regiones sino por ejemplo a partir digamos de proteínas entonces vamos a poder utilizar secuencias como UNIREP50 ¿cierto? o UNIREP90 por ejemplo programas que pronto incluyan esto más que todo a nivel de WGN Sequency ¿cierto? o también podemos tener información de otras categorías funcionales como Metasic KET PIFAN ¿cierto? ECNOG o como GENON TODOG ¿listo? que pues ya tendría que ver más que todo con la reconstrucción de evidencia así solo como para mencionarlo muy rápidamente ¿cierto? en la cuestión de proteínas ¿cierto? en la base de datos de proteínas vamos a tener entonces elementos como lo que sería entonces el UNIREP en el cual tiene como por decirlo así tres subunidades como tres subclasificaciones de sus bases de datos UNIREP100 90 y 50 y eso nada más es cómo se construyen esas bases de datos en general el UNIPARC ¿cierto? es un archivo que ha fusionado bases de datos de proteínas de diferentes bases de datos la ha fusionado y a partir de entonces la clasificación ¿cierto? una base de datos ya secundaria ¿cierto? se ha construido esta que se llama el UNIPARC que es toda la base de datos de proteínas que son únicas a partir de este UNIPARC que se genera ¿cierto? eliminando digamos redundancias y o secuencias que son idénticas en el número digamos de sus aminoácidos y lo que se ha hecho es a partir digamos de su similitud en un número de secuencias se ha entonces manejado esto que sería el UNIVEP100 que sería básicamente muy parecido al UNIPARC ¿cierto? porque sería el conjunto total simplemente pues digamos relacionado y tiene pues digamos secuencias idénticas en términos de su de una semilla que hace que se genere esto pero bueno no entrando mucho en cómo se construye simplemente mencionar que el UNIREP90 tiene una está fusionando proteínas que tengan un 90% o al menos un 90% de similitud entonces reduce la base de datos un 40% y un UNIREP50 que se parecen al menos un 50% haciendo que se reduzca el tamaño hasta más de un 65% de hasta un 65% de esta base de datos haciendo que cuando nosotros hagamos la búsqueda sea pues mucho más rápido ¿cierto? por ejemplo hacer una búsqueda en UNIREP50 sin embargo si queremos mayor especificidad o mayor cercanía pues utilizaríamos una base de datos que sea exacta que sería por ejemplo el UNIREP100 ¿no? pero eso va en términos digamos de esa velocidad y necesidad digamos de que se procesen los datos sobre todo cuando hay una gran cantidad de información que se necesita procesar también tenemos metasí básicamente formación no redundante de vías o información como la enciclopedia de Kyoto de genes y genomas que el que bastante conocida muy útil veremos que se utiliza en diferentes ómicas sin embargo también aquí podemos verlas para algunas clasificaciones de funcionalidad o el genontology que básicamente hace uso de unos directorios para digamos un vocabulario controlado para hacer una búsqueda a partir digamos de una vez que se encuentre una determinada característica y tiene por decir así tres clasificaciones de ontología que sería la función molecular que básicamente nos va a decir lo que sería una actividad o una tarea o trabajos elementales por ejemplo la actividad aquí nace de una proteína o un receptor de insulina o procesos biológicos que normalmente es los que se termina viendo un poco más cierto que ya tienen que ver una serie de eventos como de reconocidos como por ejemplo una división celular o componentes celulares que nos va a decir dónde se está produciendo una determinada característica pero nada más el ENNA que va a ser digamos una base de datos de nucleotide donde podemos encontrar entonces datos de este tipo de secuenciación ustedes incluso les recomiendo que se metan a este y pueden buscar cierto proyectos y ustedes pueden explorarlos tiene su plataforma para explorar los resultados para ver de dónde salió cierto el artículo relacionado pero también para descargar archivos cierto de esos conjuntos como decíamos que están abiertos y pueden entonces obtenerlos o tenemos bases de datos como el global catálogo o microorganismos que simplemente es una base de datos en el cual permite digamos a los que mantienen colonias cierto o cultivos cierto de estos microorganismos para referenciar dónde se encuentran qué especies que tienen cierto qué especies tienen que sepas y en dónde se encuentran entonces aquí es otra base de datos que pueden tener y tenemos portales nada más para entrar en lo que haremos a continuación que van a ser herramientas bioinformáticas o portales web en el cual vamos a encontrar distintas opciones como el ng-mine-fight cierto el ng-rass que lo utilizaremos o l-i-g-m ¿listo? entonces no son sólo herramientas bioinformáticas sino que también albergan decenas de conjuntos de datos que ya están preanalizados que ustedes pueden revisarlos pueden también compararlos o pueden descargarlos para realizar análisis en otras herramientas herramientas informáticas o portales que podemos encontrar nuevamente el evi el ng-rass cierto también tendremos muchas herramientas en galaxy que pueden hacer uso o herramientas por ejemplo como más digamos específicas ya en conjunto de datos propios como chamán que ustedes podrán realizarlo entonces ya lo que les mencioné el g-mine-fight ustedes pueden encontrar un conjunto grande cierto tanto de secuencias de datos de amplicones como también cierto de metabarcóin o ensambles o metagenomas o metotranscriptomas vemos que tiene un conjunto grande dependiendo del tipo de datos que generen cierto pero también lo pueden buscar por estudios muestras o análisis pueden explorarlo o buscar utilizando la herramienta de búsqueda para encontrar eso nada más un zoom de lo que contiene va a contener de diferentes cierto tipos de humanos sistema digestivo acuático marino y entre paréntesis nos está diciendo el número de datos que tienen asignados a ello entonces vemos que es bastante copioso bastante grande y pueden incluso cuando hagan una búsqueda en alguno de ellos pueden incluso irse a la parte de análisis taxonómico incluso les va a aparecer lo que sería su composición o cómo fue preanalizado en este programa y pueden descargar algunos de estos conjuntos para una fácil revisión también tendremos el MG RAS que lo trabajaremos en detalle aquí nada más para mostrarles que ustedes van a tener también datos libres si ustedes desean pero también van a tener datos disponibles de forma digamos privada que serían como el caso que vamos a realizar para hacer sus propias búsquedas y tiene herramientas de análisis al igual que el OneCodex que también lo veremos a continuación y el KaiHun que es otra herramienta bastante fácil y rápido de utilizar pero sin embargo recuerden que eso va encaminados principalmente a lo que sería la evaluación inicial de sus datos ¿listo? entonces no sé si tengan alguna otra pregunta una pregunta